El samba El samba como pueblo musical urbano se desarrolló en el río de Llanegro durante las primeras décadas del siglo XX bajo influencia de negros mayanos que giraron hacia esta ciudad a mediados del siglo XIX. Se instalaron en los barrios de Saldé y Angoa y en 1917 se graba el primer disco de samba por Ernesto Dos Santos. En 1922 se empieza a introducir el samba en todas las ramas. El samba se desarrolló originalmente en el Estadio Brasileño de Bahía. A partir de canciones africanas y música callejera traída por los esclavos. Señora su nombre, samba significa invitación a la danza. Se extendió al río de Llanegro a comienzos de 1900 y junto con la samba reggae y la samba potager sigue gobernando como uno de los bailes más populares en todo el Brasil. cuente los aplausos por favor para esta liga demostración de samba. ¡Un señor! ¡Un señor! ¡Gracias! 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 Escripción. 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 Para Fabiola En estos cantos peruanos En estos cantos 건 el acoso de las puertas Se va a ir tras las fiestas comunales Y en toda la reunión a las sociedades De la Rico de festejo Movimientos sexuales Para todos los países ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte los aplausos para ellos! Seguimos disfrutando de esta maravillosa danza. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Tremenda demostración de energía! ¡Señores! ¡Gracias! 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 ¡Saya Caporán! Toda la gente me está mirando porque soy capora Toda la gente me está mirando porque soy capora Las botas puestas, boscas, cabeles te harán suspirar Las botas puestas, boscas, cabeles te harán suspirar Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Con mi chicotel y mi sombrero puedo enamorar Con mi chicotel y mi sombrero puedo enamorar Quierenme como sol, negra, ardiente como el sol Salva, muérete con sabor, negra, siente tu corazón Salva, bailando en caporales yo te entregué mi amor Bailando en caporales yo te entregué mi amor Porque me paso cantando, me llaman Quilguero Palomita, el dulce de las mujeres, más peligroso que el diablo En el amor, en el amor, si tienes sueño te has de creñar Me has dicho que soy primero y que no soy para vos Palomita, que muchos te han aportado y muchos te han de querer Palomita, Palomita, no seas tonta, no has de creer Palomita, es una cosa muy tierra, pregúntale al que quieres Suele doler, suele doler, suele doler, no seas tonta, no has de creer Si vienes hurgando tanto, el viejo tronco de un árbol Palomita, y la mano a la vis, pero la mano a la vis Puedes meter, puedes picar, no puedes nunca con el amor Palomita, y la mano a la vis Palomita, y la mano a la vis Palomita, y los dos, estuvimos disfrutando de esta maravillosa danza Palomita, y las chicas, y la mano a la vis Palomita, y las chicas, y las chicas, y las chicas, y las chicas Todo por quererte, por amarte, por desearte Todo por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño No puede comer el diablo, no puede comer el diablo El diablo come candela, no puede comer el diablo El diablo come candela Y se puede agarrar, y se puede agarrar Y se puede comer, y se puede comer Resete a vara pa' aquí y á�ua para allá Y te puede agarrar, y se puede comer No puede comer el diablo, no puede comer el diablo, el diablo come candela, no puede comer yo, el diablo come candela Y te puede agarrar, y te puede agarrar, y te puede comer, y te puede comer, es el diablo pa' aquí, es el diablo pa' allá, y te puede agarrar, y te puede comer ¡Panelli, el mostrador, píntame la cancha!